El sábado trece de junio es un día crucial para O'Higgis, se inician los play-off. Rival Unión Española, misión derrota del rival. Y Voz Deportiva estará allí con todo su equipo técnico y humano. Desde las dieciséis horas, cuatro de la tarde, a través de Radio Caravana, noventa y siete punto tres, en directo, en vivo, desde el estadio, el teniente de Rancagua. Voz Deportiva, el equipo ganador. Piñera Si La Y La 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 VO ¡Ojigis de Rancahuá! ¡Oy-oy! ¡Ra-Ra! ¡Oy-oy! ¡Ra-Ra! ¡Ojigis de Rancahuá!